¡Vamos entonces con el Carmener a la cuenta de tres! Uno, dos, tres. Viña Casasilva con Doña Dominga Gran Reserva Andes Viña 2010. ¡Excelente! ¡Felicitaciones por este Carmener Best Category! Por favor, bienvenidos. Buenas noches. Adelante, ¿cómo está usted? ¡Felicitaciones! Francisca. A la foto de honor con la botella y el aplauso de todos ustedes. Por favor, ¡eso! ¡Gracias! Gracias por ver el canal. Si, basta. Un bes så mu fortunately. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!